¡Gracias! De hecho, yo no me puedo ver la obra, entonces estoy como contenta porque me han dado muy gusto en la vida ya. Oye, bueno, ¿y tú ya te ha gustado? ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? Pues, no sé, espero que pronto. Espero, espero que pronto. ¿Sí te gustaría? Me encanta, me encanta. Yo era bailarina, empecé como bailarina, con dos clases de canto. Es como una forma muy completa, ¿no? Sí me gustaría, por supuesto, hacer la música de muchísimas gracias. Pues, me habla de mucho amor del profesor. ¿Y por otro lado, cómo que son 10 o 10? ¿Qué proyectos hay que tener? Pues, ahorita todavía no hay proyectos. Yo estoy dedicada ahorita a mi casa, a mis papitos, a mis clases. Pero bien, estoy contenta y yo creo que este va a ser un buen año para mucha gente. El 2009 fue un año muy difícil, en los que el resto, personales, económicas, para todo el mundo, mucho estrés. Se vieron situaciones feas en el país, pero yo creo que este va a ser un buen año. ¿Oye, será que este año nos va a ser un buen año para comer? ¿Quién sabe? Eso sí, no lo sé, no sé. ¿Pero a muchos estarían como las artes, digamos, o, no sé, tal vez, un hombre, 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 un hombre. Yo creo mucho en la pareja, no precisamente en el matrimonio como tal, ¿no? Sí creo en el matrimonio y me encantaría en la sala, pero si no estaría en el mundo, no me pasaría nada allí y me voy a abrir. Por eso, sí creo, creo más bien en la única pareja, sobre el libro, o sea, mediante el papel. ¿Aquíotas? ¿Aquíotas?